Me busca cuando se calienta, ya Aparezco cuando ella me tienta, ya Me tiene sucia la conciencia, ya Como si fuera culpable de todo Otra noche así, otra noche así, otra Rico como estar en un exceso Tu bellaquera no la cambio por otras, pero luego Y en la cama me pregunta, siempre que lo hacemos Nosotros que somos, tú y yo somos un polvo rico No hables de amor, no hables de amor, que va del feeling Si no se prende el amor, se prende otro feeling ¿Por qué tanto piquete? Si yo soy el cabrón que te lo mete En la cama me pregunta, siempre que lo hacemos Nosotros que somos, tú y yo somos un polvo rico Que rico, tú y yo comiendo un besito Cuando me dices despacito ¿Qué somos? Mami, tú sabes lo que somos No somos nada, solo te como Y hablo más, siempre esa pregunta está de más Se nota que quiere algo más Una relación no puedo darte Tu camol y yo solo quiero darte Ice, ice No sé si lo he notado, yeah Pero contigo estoy molestado No te he notado, no te he notado, yeah Porque tú lo tienes prestado, sí Que me quieres pa' serio, te la pasas hablando Eso me lo han contado Y todos los corazones que me mandas al Instagram Te lo he reportado Mami, ven Quiero enseñarte cómo son las cosas El tú sí va a ser la única rosa Ni de policía tú me esposas En la cama me pregunta, siempre que lo hacemos Nosotros que somos, tú y yo somos un polvo rico No hables de amor, no hables de amor, que hago del feeling Si no se prende el amor, se prende otro feeling Porque tanto piquete, si yo soy el cabrón que te lo mete En la cama me pregunta, siempre que lo hacemos Nosotros que somos, tú y yo somos un polvo rico Yo te amo siempre que me dan ganas Terminamos y normal somos pana Te encojonas porque quieres, porque sabes Ya como sos Yo soy un bellaco, no te meto la feca Siempre te llamo después de la discoteca Los que se ven no se preguntan, no se ataca, mami Si ya tú sabes lo que somos No enamores que yo solo iba a chingar contigo No lo cogas personal Si te digo que te extrañas porque lo hacías rico A ti te gusta agresivo y mata En la discoteca con elito dental, yeah A pocas luces me guillo de pornstar No te encojones si está cool, no me pienso guiar Mami, ven Quiero enseñarte cómo son las cosas El dulce iba a ser la única rosa Ni de policía tú me esposas Baby Otra noche así, otra noche así, otra Rico como estar en un ecstasy Ella querás que no cambió por otra Pero luego tú Y en la cama me pregunta Siempre que lo hacemos Nosotros que somos Tú y yo somos un polvo rico No hables de amor, no hables de amor Que ahora el feeling Si no se prende el amor Se prende otro feeling ¿Por qué tanto piquete? Si yo soy el cabrón que te lo mete En la cama me pregunta Siempre que lo hacemos Nosotros que somos Tú y yo somos un polvo rico Re, rico ¡Suscríbete al canal!